A tan solo 79 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, encontramos el departamento El Alto, enclavado en medio de ondulantes montañas y sierras. En él, podemos hallar numerosas alternativas que nos permitan hacer turismo de montaña o pasar las vacaciones. En el alto, hay bellezas que encierran las sombrosas quebradas, las numerosas vertientes, el verde siempre exuberante, los ríos cantarinos y la naturaleza aún virgen, que invita a ser partícipes de la armonía del paisaje y la magnificencia de la montaña. Al Saltón Colorado, se accede desde la villa, en un corto recorrido únicamente a pie o a caballo. Posee un arroyo formado por la confluencia de varias vertientes que se unen creando un interesante cauce. Recorre una gran extensión y cae en una cascada de más de 12 metros. Todo ello conformando un lugar de singular belleza en el medio de la exuberante vegetación. Catamarca es hermosa por naturaleza. Vení, conocí Catamarca. Escabe de la Barriga. Gisela Mano Salja